Bueno, amigos, unas bajadas impresionantes, muy técnicas. Nivel medio alto, ¿eh? Había una con mucho flow, que esta me ha encantado. Esta me ha encantado de bastante. Estamos volviendo al coche. No sé si haremos más sendas hasta llegar al coche o qué. Pero bueno, si haremos alguna senda más, os la postré. Gracias. 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 Vamos a coger mucho barro. Gracias. 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 Gracias.